El pan nuestro para 365 días, explicado en las palabras del Obispo Edir Macedo, trae un mensaje corto para ayudarlo en las necesidades diarias de su espíritu, dando las respuestas que usted necesita para tener un año diferente a todos los demás. Día 235 La razón de la bendición El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que están de duelo. Cuando Dios bendice a una persona, no es para que esa persona disfrute la bendición y la guarde para sí misma. No, es para que esa criatura la use para bendecir a otras personas. Dios no bendice a una persona egoísta. La propuesta de Dios involucra diseminar el Evangelio, diseminar la bendición, diseminar la palabra, Cuando Él cura, no es sólo para que la persona viva más, sino para servir de testimonio para los demás enfermos y dolientes. Cuando Él enriquece, no es para ostentar la riqueza, sino para ser usada también a favor de los pobres y oprimidos. Comparta con otras personas lo que Dios le ha dado. Esa es la finalidad de la bendición de Dios en su vida. Quien piensa en su semejante, piensa como Dios. Tenemos el derecho de ser bendecidos. Sin embargo, esas bendiciones no son para ayudar sólo a nuestra familia, sino para ayudar a otras personas lo máximo posible. Esa es la ley de la vida. Es lo que Jesús dijo, Dad y se os dará. Muchas personas se quejan de que no logran ser bendecidos. No lo logran porque son diezmistas, son ofrendantes, pero sólo piensan en sí mismas. Quieren ser bendecidas, pero no piensan en los demás. Por eso, no se desarrollan tanto como les gustaría. Piensa en su semejante, ayude a los que necesitan, y ciertamente, usted vencerá. Busque ser bendecido para bendecir a otras personas. Siga diariamente los mensajes del pan nuestro de cada día, y entienda cómo alcanzar la vida con abundancia que Jesús prometió.